La Foquita Fafán, gran jugador y hoy nos vamos a ganar de ustedes hermanos peruanos, le vamos a ganar a Australia. Pues lamentable que se retire la Foca Fafán, un jugador letal, un jugador rápido, es un jugador pues que en las eliminatorias marcó mucho la diferencia. Un saludo y un abrazo de parte del pueblo colombiano, los colombianos somos hermanos con Perú, por el pacto de Lima. Un muy buen jugador con una técnica envidiable que siempre digamos en los partidos o en los que yo recuerdo que Perú lo necesitó era de los mejorcitos, una lástima pero bueno todo tiene su final digamos. Se retiró Fafán. Sí, una lástima para la selección. Estamos aquí en Doha y me imagino que la hinchada lo siente ¿no? Sí, claro, la ausencia de la selección tiene que ver mucho con la participación de Fafán en la última etapa de la clasificatoria, así es que es una lástima por todos ¿no? Un saludo para él y nada, los mejores deseos en lo que vengan su carrera. Jefferson Fafán, que fue un jugador muy excelente de Perú y bueno, excelente en Europa. Que siga con las buenas vibras y todo lo mejor para Perú y para Jefferson Fafán. Un saludo a Fafán, mi nombre es Mateus, soy hincha de Corinthians, aquí en Doha. Un saludo para tu gran carrera. La foquita Fafán, gran jugador y hoy nos vamos a ganar de ustedes hermanos peruanos, le vamos a ganar a Australia. Pues lamentable que se retire la foca Fafán, un jugador letal, un jugador rápido, es un jugador pues que en las eliminatorias marcó mucho la diferencia. Un saludo y un abrazo de parte del pueblo colombiano, los colombianos somos hermanos con Perú, por el pacto de Lima. Gracias por ver el video.